Lost Lake Hay que bajarle al... Le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo guardé para defenderme de este frenesí Estando por aquí siento por ti Con esta química que hace servir Y ya no puedo creer, ya no puedo caer Nena, discúlpame si me ilusioné Yo no lo quise hacer Seguir en el amor cuando es real Eso vuelve, vuelve Pero cómo olvidar a tu pie Y cómo olvidarte en tu pie Ya no puedo creer, ya no puedo creer En mi lado, en mi lado, en mi lado Es un último peso, si me cuartalo Es que la última vez te lo estoy haciéndolo Haciéndolo A carajo